Si esto es los taquilleros del amor Para ti es Mimar Ah, sé que rico son Para o, para o La gana está con chico Con quien, con quien Y los taqui, taqui, taquillero Taqui, taqui, taquillero ¡Ey! ¡Hey! ¡Qué rico! ¡Buébete chica! ¡Buébete chica! ¡Pasito por aqui! ¡Pasito por allá! ¡Hey! ¡Ahhh! ¡Trancalesis! ¡Enger! Soy enterado de los cuernos que tú me ponías de mí Me he enterado, me encontré todo Pobrecito, pobrecito Te lo prescindía Es que tú te aburrías de mí Puedes irte, puedes irte Lloraré por ti, sufriré por ti Pero no voy a olvidarte, yo no puedo olvidarte Lloraré por ti, sufriré por ti Pero no voy a olvidarte, yo no puedo olvidarte Eso Por la red, por la red Por la red Por la reclutia villera Eso Y donde está la mancha más alegría Donde está la mancha más alegría Lloraré, lloraré, lloraré Arriba, 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 arriba ¡Gracias, papita linda! Y lo que tenemos que hacer es tus cuernos Ya me he enterado de los cuernos que todos ponían aquí Me he enterado de los cuernos que todos ponían aquí No me sentía y es que tú te aburrías de mí Puedes ir y peor, puedes ir y peor Puedes ir y peor, lloraré por ti, lloraré por ti Pero por yo olvidarte, yo puedo olvidarte Puedes ir y peor, lloraré por ti, lloraré por ti Pero por yo olvidarte, yo puedo olvidarte Lloraré por ti, lloraré por ti, lloraré por ti, lloraré por ti Lloraré por ti, lloraré por ti, lloraré por ti Arriba, 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 arriba la manito Una vueltecita, las solteras Una vueltecita, la solteras Y esto es Entonces para ti, lloraré por ti, lloraré por ti Esuminor Los Vamos a bailar el pasito de taquillero, chicas Y el pasito, ¿eh? ¡Hey! Báblalo, no seas así Gózalo, no seas así La muertecita, la muertecita La muertecita, la muertecita ¡Hey! Yo trago esta y dádalo así Yo trago, dádalo así La muertecita, la muertecita La muertecita ¡Ay, corazóncito! ¡Dévelo! Otra vez perdido ¡Otra vez! Otra vez jugado Con mis sentimientos ¡Rigo! Ella no me amaba Y si me ha occionado Entregue mi vida ¡Sala, mamá! ¡Sala, salto, salto! ¡Hey! Ella se fue Dentro de algo mi vida se fue Ella se fue No le importa el amor que le di ¡Nueva la chica! Ella se fue Donde de uno jamás Ella se fue Donde me enamoraré jamás ¡Ese señor jugador Que me quiere de verdad Y tú te empieza a cazar sin la falta Y se entrega la tienda ¡Sala, salto, salto! ¡Sala, salto, salto! ¡Sala, salto! ¡Sala, salto! ¡Sala, salto! ¡Sala, salto! ¡Sala, salto, salto! La muertecita La muertecita La muertecita La muertecita La muertecita ¡Eh! Y otra vez Imagínalo así Y otra vez ¡Sí! La muertecita La muertecita ¡Ay! Ay corazoncito, otra vez perdimos, otra vez jugaron con mis sentimientos Ella no me amaba, hecho ilusionado, entregué mi vida sin vencerme a él Ella se fue, destrozando mi vida se fue Ella se fue, no le importa el amor que le di Ella se fue, no debí conocerla jamás Ella se fue, no debí enamorarme jamás ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No debí conocerla jamás! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ella se fue, destrozando mi vida se fue Ella se fue, no le importa el amor que le di Ella se fue, donde vi conocer ella jamás Ella se fue, donde vi enamorarme jamás Ella se fue, donde vi enamorarme jamás Chicas un grito Y eso es para ti chiquita Y donde está la marcha más arriba Y ya llegó, el ritmo que te mueve Y ya llegó, el ritmo que te mueve Que te mueve, que te mueve Lo, 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 taquillero Fuebase, 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 fuebase Todos, fuebase La gente del Perú Ahí, sí, toma, así Rico, mamá, mamacita Mueve la cintura, ahí Fuebase, fuebase Señora, mi amigo, buena noche La gente pasa, la gente, la gente chelera Y lo cantamos en la canción, dice ahora Fuebase Ella se fue, donde vi conocer Venga cerveza, quiero calmar mi dolor Esa noche tomó para olvidar Esa mujer, pasamos mal Todo por ella Porque ya no volverá Fuerte, chica Amorcito Me dejaste tan solito Lo cantamos, lo cantamos Estoy solo y abandonado Fuebase, chica Voy a bajar επam Y por culpaлется engañó Qué voy a hacer Amorcito Si ya no tengo tu amor Gracias, preciosa Estoy solo y borrachito Hablando de borrachitos ¿Quién es lleno de borrachitos esta noche? Vamos a hablar ¡Vuelve! 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 Borrachitos arriba ¡Eso! Borrachitos arriba ¡Eso! ¡Hablan a los borrachos! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Solo! ¡Reizo! ¡Rico mamá! ¡Ale! Vamos a vivir ¡Vuelve! ¡Eventos mías! ¡Eventos mías! ¡Eventos mías! ¡Eventos mías! ¡Y nos vamos a buscar! ¡Vuelve! 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 Siento y tomándoles por su amor Y así de solito Y me dejó ¡Legarse el más que llega! ¡Llegaron los novios! ¡Vuelve! Esa mujer suena mago Esa mujer suena mago Ay, 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 ay ¡Eso es fuerte! ¡Me quedas tan solito! Estás solo y abandonando ¡Dormo fuerte! Ay, 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 ay ¡Oye tuve tuve tuve! ¡Me quedas tan solito! ¿Qué voy a hacer, amorcito? Si yo no tengo tu amor, soy de la niñez, estoy solo y borrachito. ¿Qué voy a hacer, amorcito? ¿Qué voy a hacer, amorcito? Si yo no tengo tu amor, soy de la niñez, estoy solo y borrachito. ¿Qué voy a hacer, amorcito? Si yo no tengo tu amor, soy de la niñez, estoy solo y borrachito. ¿Qué voy a hacer, amorcito? Si yo no tengo tu amor, soy de la niñez, estoy solo y borrachito. ¿Qué voy a hacer? Si yo no tengo tu amor, soy de la niñez, estoy solo y borrachito. ¿Qué voy a hacer, amorcito? Si yo no tengo tu amor, soy de la niñez, estoy solo y borrachito. ¿Qué voy a hacer, amorcito? Si yo no tengo tu amor, soy de la niñez, estoy solo y borrachito. ¿Qué voy a hacer, amorcito? Si yo no tengo tu amor, soy de la niñez, estoy solo y borrachito. ¿Qué voy a hacer, amorcito? Si yo no tengo tu amor, soy de la niñez, estoy solo y borrachito. ¿Qué voy a hacer, amorcito? Si yo no tengo tu amor, soy de la niñez, estoy solo y borrachito. ¿Qué voy a hacer? Si yo no tengo tu amor, soy de la niñez, estoy solo y borrachito. ¿Cómo hice? ¿Cómo hice? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Fuerte, chicas! ¡Que llaman, quiero olvidar! ¡Que llaman, quiero olvidar! ¡Chicas, un grito! ¡Olger! ¡Muelas, se! ¡Muelas, se! ¡Muelas, se todos! ¡Muelas, se! ¡Mira, mira cómo baila el chino, yugra! ¡Marisol! ¡Mira, bolchecita, eh! ¡Y mira cómo baila el chino! ¡Chino! ¡Y mira cómo baila el chino! ¡Mira el chino! ¡Mira cómo baila el chino! Y bailalo, gózalo, siéntelo, chaquillo Me dicen que soy un borracho Dime por qué estoy, si te doy yo de olvidar A la que llamaba, ella me abató ¡Vamos, chicas! A mí me supo, si tú me acabas La gente se muera, la gente en este club Que me está matando, ya no quiero suerte Y la mojada dice Deje de joder, deje de joder Yo no soy un borracho Yo solo quiero olvidar Deje de joder, deje de joder Deje de joder, deje de joder No, no, no ¿Por qué? Deje de joder, deje de joder Yo solo quiero olvidar Yo solo quiero olvidar Deje de joder, deje de joder A nadie de joder, deje de joder, deje de joder ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Deje de joder, deje Deje de joder, deje de joder Muevete, u HorizontES ¡Naki, naki! ¡Jaquillero! ¡Naki, taqui! ¡Taquillero! ¡Naki, taqui, taquillero! ¡Salud, enseñanza, salud! ¡Mueve, se volven! ¡Docito! ¡Mueve, se volven! ¡Mueve, se volven! ¡Mamacita! ¡Agárralo! ¡Escácalo! ¡Sírvete! ¡Chapaco! ¡Mira cómo toca! ¡Vamos! ¡Chapichero! Yo quiero saber ¿Dónde están los hinchas de los recién casados? ¡Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, mamacita! ¡Tres unidos por los recién casados, Kiki! ¡Felicidades a los recién casados! ¡Aragacé! ¡Gracias!